esta muy jordi y tatatatá me falta cambiar a casfer.com el yema save autopost y por mi te tengo que hacer la vuelta ya se habla si por si acaso este discord no es un discord de bebetal sino que es un es un discord que se juegan varias cosas en switch en especial en switch no se juegan en steam ni en otras cosas, igual estoy buscando la comunidad de bebetal en switch está en steam porque de verdad quiero saber donde están como que igual me dejan muy... deberían estar aquí yo por mientras voy a tener que comentar asi que y si va todo un buen oper completo tampoco voy a comentar así como tan bacán voy a comentar lo que es necesario y voy a evitar obviamente el chilenismo o algunos detalles que se me puedan pasar entonces aquí viene casfer un jugador conocido en chile que ha sacado muchos buenos lugares en todos los torneos online tanto del discord de fiesta online creo que se llamaba al principio ahora no se me hace mas bien el nombre ver suiceliana una jugadora que yo no conozco literalmente me dicen que es muy buena viendo su composición es bastante buena porque tiene una mitsuru con noel que es un bastante objetivo y casper va con su clásico eh jank hakumen veo que casper le está ejerciendo mucha presión segura intenta hacer un muy buen read buscando la opción de hacerle un grab ya hakumen ahora hace un cambio mitsuru tiene que hacer la presión muy safe de mitsuru un buen antiaéreo muy bueno ya ahora va a continuar con el combo ya por ahora la ventaja total está hacia casper uuuh ahora se viene muy feo porque casper tiene buenos recursos ya va a hacer el combo base muy bueno omergen jeje grab grab especial de hakumen como otro grab y casper muy rápidamente hace un 1-0 no pensé que fuera tan rápido no pensé que fuera tan rápido estaba muy difícil para hacer la situación para eliana o lo más probable es que no conozcan el matchup de hakumen con yang que es bastante desagradable pero en especial es yang así que fuck yang procuratorio que yang siempre quiere decirle fuck ahora hay que ver si eliana se adapta a la situación cambiando de personaje o manteniendo o se va a seguir con su plan de juego y mantener sus dos personajes para ver como avanza por lo que veo va a mantener este matchup yo creo que eliana lo que tendría que hacer en este momento es mantener más la presión evitar que que casper juegue con los recursos y que tenga espacio en la yang en especial en la yang no el hakumen no es tanto el problema mientras tengo un personaje que lo respalde pero si hakumen se pilla mal parado no es como yang que yang mal parado puede hacer muchas otras cosas que son bastante peligrosas ahora viene un buen lag que es para ver desconozco también si eliana de donde es yo creo que es de estados unidos si no mal me equivoco ya va a mantener partiendo con noel que yo considero que es una muy buena elección partir con noel y no con mitzuru ya los voy llamando así ya obviamente noel va a hacer su combo bueno de B que son los más óptimos que tiene y a la vez tienen partes que son intangibles osea intangibles ya va a hacer el combo de 7 lucas yo creo un poco más podría ser no tiene recursos de especial pero tiene buenos recursos para seguir haciendo el daño 9000 bastante buenos con pocos recursos cambio de lado bastante curioso muy buen overhead por parte de eliana manteniendo una muy buena presión ahora en el corner uuuh intenta hacer muy buenos reels eliana está dando vuestra mucha resistencia versus el el bien pasado muy buen desafío por este caso un buen super armor recordatorio que ya a la vez al hacer un super armor y hacer un flash el primer jugador que estaba haciendo el bueno el jugador que partió el ataque con el flash fue hacer inmediatamente un defecto un muy buen una muy buena pista y ahora va a mantener un tonto difícil porque le dio a cas en la situación de quedar con un internal iron ya no va a ser super pero hizo mucho daño casper ahora manteniendo mucho la calma no puede entrar así como estaba entrando delante muy agresivo muy buen spot a b con grab yo digo que eliana tiene toda la de ganar ahora porque viene recién un play y le puede permitir la actividad de yang se equivoco muy buen dp estaba diciendo muy bien uuuh no estoy viendo ahí otro dp mas super no y otro dp mas casper con uno nervios de 0 muy tranquilo no está comiéndose ningún error no está comiéndose ningún error así que estamos viendo un potencial 3-0 Winner's Finals y están muy muy parejos ahora eliana encontró la forma de mantener un co bastante cómodo pero casper aún sigue siendo muy bueno con sus fintas con yang como su característica principal y es bastante peligroso al momento de quedar solo cuando él queda con un personaje es muy muy peligroso cuantos viewers tiene esto? bueno según gran twitch me dice que tenemos 12 viewers wow wow ya nunca esperé tener tantos viewers en este torneo mas aún con ese layout ultra feo de de eso de eso por favor mi haro ayuda enséñame como como programaste la otra hueá y y hacer lo mas bonito volviendo al set tercer game caspern 2 eliana 0 mismos personajes muy buen tema si se escucha bajo o algo por el estilo que me dicen por el chat de stream yo arreglo eso inmediatamente y no hay ningún problema para evitar cualquier problema de audio o cosas por el estilo ya mantienen los dos los mismos personajes de entrada y yo veo esto muy difícil pero no digo imposible para eliana la ventaja de caso es muy alta pero pero podría equivocarme uuuh y ese dp el 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 este cambia que es lo mas sabio que es lo mas sabio para poder hacerle un poco de daño a su comer en vez de perder en su base principal del daño uuh y ese counter no era necesario yuki cast uuuh hizo mucho daño a la yard uuh le esta leyendo todos los errores Ahora toca Mitsuru Y ahora volvemos a Kumen, que es muy buen JB Muy muy buen JB por parte de Liana Y logra monopolizar el tercer game Ahora la fuente va a ser Quien va a controlar más al otro Y quien va a hacerle más juegos mentales Con lecturas correctas al otro Ya no hay tanta diferencia De combos de nivel O de cómo utilizar los recursos y herramientas que tiene cada uno Que es lo más importante Está bastante difícil Yo también banco un Invencibility Frames Aunque Armor Armor históricamente siempre ha tenido un poco más de De cosas bullshit en el juego Ahora aquí Game 4 2-1 Set point para Kasper Muy buen tema, aguante High Aguante Unis Recordatorio que este juego es muy bueno Pero también hay otro muy bueno en Steam Y pronto un Switch Y pronto muchas consolas más Que es el Undermencomber Así que recuerden comprarlo y jugarlo porque es muy bueno Y vale la pena Por favor, espérate esto No quiero luchar Volviendo al game Los mismos personajes y sus mismas entradas ¿Cómo van a partir? Uuuuuh Y aquí intento salvar el Jokumen Del B de Noel Ya veo que Gap le está haciendo mucha presión Pero recordemos que el bien pasado Pasó exactamente lo mismo Y salió mucha ventaja de Liana Uuuuuh Se descoordinó un poco el tiempo En lanzar la habilidad de Jokumen Conozco el nombre de esta habilidad Así que no Vamos a poner a Chumuyo Lo defendió Jokumen de Sumur Uuuuh Se pone Super Pero no lo mueve a macho No lo mueve Uuuuh Si lo mata Es que es un vencillo Eso Me llegó a doler hasta acá Casper Muy sólido y convincente 3-1 Un last game muy muy convincente Y fuerte Diría Y ahora toca el otro español Así que yo me voy a volver a mutear Voy a esperar a la cáncer Y Me voy a mutear Para jugar con Ellie Bueno estoy cagado de miedo No lo mueve Cag